¡Suscríbete! 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 aquí, por si quieren venir a visitar o algo por el estilo, aquí los esperamos. Miren los semáforos, aparece un monito ahí corriendo bien bonito. Ustedes que andan haciendo en estos momentos, déjenme aquí unos comentarios chicos que les voy a leer todos. Ahorita me voy a dirigir para el mero centro para mostrarles todo.